La vida a mi me enseñó que hay que aprender de lo malo y lo bueno Que en esta vida nada dura por siempre Sigue siendo el mismo, el mismo de siempre Positivo siempre sin bajar la guardia y no tirar la toalla Si es que persevera triunfa y yo estoy en la batalla Ese soy yo, me ha puesto pago, que nunca ha seguido Ese soy yo, si tú no conoces a mí, ando con la 30 Ese soy yo, la posición de combate y la bestia es eso Ese soy yo, el otro no me mando, me mando, que es lindo se ha contado Soy un talento de barrio, si es un barrio marginal Yo estoy metiendo el cuerpo con ganas de llegar Quiero pararte de trabajar, si pa' llegar a la meta fuerte es culpa por donar Y te vamos a bajar, que es lo grande que voy a grabar Fue sal, que llevo el abusador del solar Y no ven inventar que te va a salir más Romero Hernández Con esta tequila y te matas Ese soy yo, me ha puesto pago, que nunca ha seguido Ese soy yo, si tú no conoces a mí, ando con la 30 Ese soy yo, la posición de combate y la bestia es eso Ese soy yo, el otro no me mando, me mando, me mando, que es lindo se comportó Te me vuelo y te me tiro en un tul Como una bala de concepto, vestido de azul El que me conoce corre, saben que estoy rudo Si pa' competir con los que están después de un mundo Si, si, como mami, si contento Si, si en esta carrera tengo mejor tiempo Mira la enfocadera, conmigo es talento Ya le dolió de mi parte Si, si, soy yo Me ha puesto pa' todo Que nunca ha seguido Si, si, soy yo Si tú no conoces a mí Me está a la hora de 30 años Si, si, soy yo Está suficiente Que la bella se asustó Si, si, soy yo El otro no me manda, no me manda Pero que lindo se comportó Si, si, soy yo Me ha puesto pa' renta, se confue El monche se calentó Si, si, soy yo Hay que evitar miente y cosas malas tránsito Si, si, soy yo Mira que mene por ahí Ponguelo un drago en la 30 años Si, si, soy yo Oye, que tú a uno Se mejor soy yo Oye, la calle la tengo Oye, las parándulas todas tenía en vida Mira tú, tú, te ponle pa' quienes Vamos a la banda, te va a lo que a poco Si, si, soy yo Mira que mene por ahí Que el monche se calentó Si, si, soy yo Que vibra un diente y pasa malas tránsito Si, si, soy yo Mira que mene por ahí Que los duramos la 30 años Si, si, soy yo Oye, que tú, tú, se mejor soy yo Oye, tú no querías bailar La mesa está servida Ahora toma Oye, que con el ojo no hay fallo Díselo, maqué My name is Ronnie Dicen, 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 dicen Que en Honduras es la ola Ahora me paso que ya es mi hora Que quiero paso que te muero Si, si, soy yo Me meto a la banda, reconsuelo Que el monche se calentó Si, si, soy yo Me muere que mi pendiente Y cosas malas tráfico Si, si, soy yo Mira que mene por ahí Que los duramos la 30 años Si, si, soy yo Oye, que tú Que mejor soy yo Muy fuerte, cabrón